En tiempos convulsionados y de mucho estrés, desde la Cámara de Gimnasios destacaron la importancia de mantener la constancia de la actividad física para preservar la salud. Se vive en tiempos muy difíciles y bueno, yo quiero hacer un llamado también a la gente, a la solidaridad, de que la importancia que tiene mantener la salud, tanto física como mental. Y no hay mejor lugar, mejor espacio que la actividad física, sea hecha en los gimnasios donde hay personas capacitadas, donde hay profesionales que les van a poder guiar, los van a poder orientar, pero fundamentalmente que hagan una actividad. Hoy por hoy el nivel de estrés que se maneja, el nivel de ansiedad, está todo muy convulsionado. No puede ser que una cuota de un gimnasio salga un kilo y medio de carne o dos kilos. Realmente la relación costo-beneficio que vos tenés en ir a un gimnasio, cuidar tu salud, no puede estar en esos niveles. Entonces hoy más que nunca la gente tiene que tomar como última alternativa dejar el gimnasio. Más allá que a nosotros como cámara de gimnasios, todo, podamos tener algún interés en que la gente venga, todo. Pero es una cuestión de salud, una cuestión de salud física y mental. Vos podés tener el peor día, el peor día, y vos decís, no tengo ganas de ir al gimnasio, y renegás, das vuelta. Y decís, bueno, voy a ir al gimnasio. Y vos al momento que fuiste te encontraste con tu profe, una rutina nueva, te encontraste con un compañero, te encontraste con alguien, te sacó de la rutina. Y automáticamente, no vamos a hablar de los beneficios que trae la actividad física porque ya lo sabemos, es algo muy trillado. Pero sí, no nos olvidemos que la actividad física genera dopamina, genera endorfinas, genera un montón de hormonas que son las hormonas del placer. Uno puede estar mal y uno se movió, levantó una pesa, hizo gimnasia acuática, corrió y automáticamente le cambió el humor. Si bien la gente conoce los beneficios de la actividad física, la cantidad de personas que van a los gimnasios no es la misma que tiempo atrás. La gente tiene que tomarse el hábito. La verdad que la situación está complicada para todos. Yo creo que ningún gimnasio tiene los números que tenía el año anterior, el anterior o el anterior. La seguimos peleando, seguimos estando al frente, pero sí, hay consultas, todo, pero no nos olvidemos la convulsión que hay en este momento. Entonces, como que la gente averigua, pregunta, va, viene, pero no tenemos el caudal de gente que tuvimos otros años. Antes, en agosto, vos notabas la diferencia, agosto, septiembre, octubre. A ver, yo hablo en nombre de la Cámara. A ver, no puedo hablar de todos los gimnasios porque a lo mejor hay gimnasios que tienen otra realidad. Pero yo te puedo asegurar que más del 50, el 60% de los gimnasios estamos exactamente en la misma. Tratando de cuidar al socio, de mimarlo para que el socio no se vaya, de explicarle los beneficios que tiene la actividad. Y por ende, lo último que tendría que hacer la gente es dejar el gimnasio. Gracias.